De Cuba Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con alegre melodía Mi voz cuando mi negro rompe un guaguanco Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Te vi, te vi, donde, donde te gusta a ti Ahí, por el centro, con mi mirada Y te dejé con la bala adentro Te vi, te vi, donde, donde te gusta a ti Ahí, por el centro, con mi mirada Y te dejé con la bala adentro Todos los días salgo a la guerra Aunque haya muchas y yo vaya solo Y la sangre no llega a la tierra Y te disparo solo con mis ojos Yo lo pensé, hasta lo soñé Hacerte una buena emboscada Pero no quiero tirarte granadas Y te disparo Y te abro fuego con mi mirada Te tiré con puntería Y te disparé como tú me decías Pero supiste ser mala Porque escondido llevabas ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas!